Mira si no te sentís identificado con este chico que suene a tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. Es imposible, ¿no? Parece que no se puede, pero sí. Yo que hay Richard, rogadicto de mierda. No puedo, mamá. No voy a poder. Con el curso de guitarra por Pacho del profesor Ronia Castro, en 47 clases toca Satisfaction. Ahora sí, soy un ronistón de ley. ¡Lo logré! Claro, después te entusiasmas y querés más. Pretendés tocar la introducción de Muchacha Ojos de Papel de Almendra. Una mierda, una mierda. ¿Crees que no podés? Es imposible. Con el profesor Ronia Castro podés sacar Muchacha en 34 fines de semana. Acordate, Satisfaction en 47 clases. Muchacha en 34 fines de semana. Guitarra por Pacho, Ronia Castro. Me voy a enganchar minitas con esto. Me voy a enganchar minitas. Es el Juan Pablo II de las seis cuerdas. Y por mi confianza. Todos los profesores de palma... Cuida Eingüedos y Mierías. No. Lo strandy. Con lacuna de la频". Gracias.